Gracias a la gestión realizada por Ambumet y TV San Jorge, llegó a Ocaña el pequeño Badel David Torres Méndez, de un mes de nacido, que necesitaba ser trasladado desde Cúcuta hacia la ciudad. El pequeño presentaba complicaciones en su salud y fue tratado en la capital del departamento por los pocos recursos de su familia. No se había podido traer a la ciudad al seno de su hogar. El niño se encontraba en la clínica Duarte en Cúcuta, hospitalizado en UCI neonatal. Gracias a Dios, pues ya está bien, estuvo un poco delicado. Fue duro llegar, no conocer, no tener familia, pero gracias a Dios todo está bien. Gracias a la empresa Ambumet, al señor Leonardo, que nos colaboró, pude llegar aquí a la casa con el niño. El equipo de Ambumet se encontraba en la capital del departamento y al escuchar una petición de un familiar en el canal comunitario TV San Jorge, se hicieron los trámites necesarios para traerlo y no cobrarle a la familia por el viaje. Los familiares agradecieron la oportuna asistencia para que el bebé pudiera llegar sano y salvo de su casa al norte de la ciudad.